Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Raje 2 Nos quedamos antes haciendo misiones secundarias, ¿vale? Pero ahora nos vamos a ir a la misión primaria ya, ¿vale? El vídeo anterior fue solo con misiones secundarias subiendo nivel, que parece que hay que subir los niveles de los diferentes miembros de la daga esta de las narices Entonces conforme vayamos subiendo el nivel de ellos, pues nos irán dando misiones, parece, ¿vale? Así que hemos ya subido el nivel bastante del doctor Así que el doctor nos ha dado... ¡Uy no! Aquí hay un centinela Que pasamos de esta centinela, que es de nivel 8, que es bastante fuerte Ya terminamos por aquí un centinela de fuerza 3 o 4, que eso sí son una tontería Pero estos tienen ciertas habilidades un poquito más chungas Así que vamos a pasar un poquito de estos Vamos a meternos en el fregado Coño, me parecía que había gente ahí Ahí sí Nada, pero no vale de nada No vale de nada ¿Cuánto está? A un kilómetro Ya estamos aquí al lado Hay que ir despacio, no vaya a ser que se nos quede ahí el coche atacado Espero que no quede ya por aquí ningún centinela ni nada raro Que nos deje un poquito en paz Estamos ya bastante cerca Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Me parece que luego no nos atrevamos a salir Hostos, ¿qué es? ¿Ahora? ¿Ahora se habilita? Antes era... Ah, vale, vale Si dejamos pulsado podemos elegir el arma Perfecto Eso no lo sabíamos hasta ahora, ¿sabes? Estamos terminando el juego Y vamos a descubrir ahora que dejando pulsada la Q No solo cambia el arma anterior Sino que selecciona todo Selecciona todo el rango de armas Así que perfecto ¿Me abre el loco? Que soy yo Vale, venga Venga, cuéntame, doctor ¿No decías que solo necesitabas el superordenador de la ECO 15? He completado la secuencia del suelo Ya está listo Pero no sabe qué atacar Verás Tengo que programarla con una secuencia de ADN del General Cross A ver si adivino La encontraré en una base fuertemente custodiada y llena de asesinos psicópatas Ah, y solo yo podré conseguirla Pues... Sí Eso es Se te da muy bien leer la mente, ¿no? No Simplemente veo un patrón ¿Te vas a reír? El ADN que necesito está en el antiguo centro de investigación genética de la autoridad Donde el taimado doctor Petros hacía sus horribles experimentos Almacenaron allí todo el ADN de la autoridad Incluido el T-Cross Seguramente hayan reabierto el centro para realizar sus proyectos Pero, con suerte, podrás hacer una entrada explosiva Las entradas explosivas son mi especialidad Sí, lo sé Por eso eres la persona indicada para el trabajo Eres pura dinamita ¿Sabías que iba a...? Sí Adiós Adiós Llegué hasta el centro de investigación genética Primero, vamos a ver Nanotritos Nanotritos Estamos bien de nanotritos Armas necesitamos más nanotritos de esto Vale Pero esto sí necesitamos y tenemos posibles mejoras Desbloqueados proyectos más Vale, tenemos 16 Ojo 16 Vamos a ver Reúnete con losum Vale Es que esto no me gusta nada Realmente Gasta puntos de control para encontrar Que es una gilipollez, tío ¿Me tengo que gastar los dos para subir de nivel? ¿O qué? Vale Al final me tengo que comprar los dos Redirección del Krabi Nada Fijación rápida Nada Técnico Los objetos se pueden fabricar con un componente eléctrico menos Los objetos se pueden fabricar con un componente explosivo menos Los objetos se pueden fabricar con un componente mecánico menos Eh... Joder, tío Es que esto no me vale para nada, tío Esto no me... Comerciante ¿Tiene un 20% más de dinero? Joder Esto sí es interesante Tiene un 20% más de dinero al vender objetos Esto sí es interesante Pero... Y esto de las arcas quizá Sea más interesante Eh... Vamos a ver Localizador de fetrita incrustada ¿No? Eh... Disruptor de granada ¿Esto qué hace? Bueno Está bien Localizador de drones espías Eh... Pues es que no da un poco igual En verdad Voy a ver Voy a ver si pudiéramos A ver Vamos a entrar aquí A ver que hubiera por aquí Permite llevar 25 malas adicional Manoverista Cuando tu cargador está vacío Cambia de arma Para aumentar la velocidad del cambio al 100% Y llenar rápido ¿Vale? Sprinta Uh... Esta me gusta Te muevo un 50% más rápido Al estar agachado O al apuntar el arma Perfecto Perfecto Tirador ágil Mejora notablemente la precisión en el aire Al desmembrar un enemigo Se reduce el tiempo de recargar al 100% Vamos a seguir viendo Ataques de sobre... Todos los ataques cuerpo a cuerpo En estado de sobrecarga Son críticos Interesante Vale Remate De tenis con... Nada Este es interesante Tío Este me gusta Pero bueno Ya parece que no tenemos nada más ¿Verdad? A ver ¿Se puede mejorar? Los vehículos por aquí Ah, sí Mejora Loco What the fuck Tío Vaya mierda Hay cosas que no... Que todavía se me escapan un poco Vámonos Claro que me voy Tío Hay que ir a la misión ¿No? ¿Tarao? ¿Dónde está la misión? Aquí Venga Vale ¿Y si vamos aquí Y hacemos... ¿Hay opción de ir por aquí cerca A algún lugar Y hacer un viaje rápido? No No, vale Venga, pues vámonos Sí Sí me marcho, loco Nos vemos en la próxima Hasta luego Venga Ahí está el coche Nos piramos ya A la misión primaria Vamos a ver Que nos encontramos Por ahí Activando sistemas Venga El camino Tiene pinta de ser Larguito Vamos a descubrir Una nueva región Qué mal se mueven Tío El vehículo De verdad Se mueve fatal Se mueve en cuanto Me refiero a control El control del vehículo Es un vehículo tocho Entonces entiendo Que se mueva Pues un poco De aquella manera En verdad ¿Esto qué es, tío? No, no quiero No quiero carreras, loco No quiero carreras Vale No, no Yo creo que al final No nos sirve de nada No nos sirve de nada Que matemos ahí A uno suelto o no Esa es la sensación que tengo Porque no me sale arriba Nada de la experiencia Ni nada Mira, centinela Centinela 8 Necesitamos Necesitamos fortalecer las armas Necesitamos fortalecer todo Ahora mismo Ahora mismo No podemos enfrentarnos Contra ese Contra ese tío De nivel 8 Atropellado Vale, la mitad del camino Hecho Y nos encontramos Algo por el camino A nuestras características Nos pararíamos, ¿vale? Para subir el nivel De los otros Vale, ya hemos entrado En una región nueva ¿Eso qué es? Combate con vehículos ¿Eso qué es? Loco Vale, hay un ranger caído Por aquí ¿Dónde está? Ha saltado, tío ¿Por qué no lo encuentro? Ha llegado a su destino ¿Por qué no me sale? No me digas que estoy encima Activando sistemas Mucha suerte Por ahí Vale, estaba aquí Vale Perfecto Ya tenemos Me hemos encontrado Un último ranger Registro Esto no me importa Vamos al mapa Vamos al sitio Vale Otros tres más Por subir de nivel Perfecto Y nos piramos Ya os digo Todos los que nos coja de camino Que realmente Nos pueda ser beneficioso Ahí tenemos otro De la autoridad De centinela De nivel 8 No nos vamos a meter ahí En un fregado Con un nivel 8 Porque un nivel 8 Es jodido ¿Eh? No es fácil No Hostia puta Compadre Doc Estoy llegando al centro De investigación genética Del mar de las dunas Bien, bien Ahora escúchame He revisado los antiguos protocolos Y he descubierto que En caso de crisis La autoridad Planeaba usar A supervivientes hostiles De las arcas En sus experimentos No te prometo nada Pero puede que llevaran A la gente De Fineland Allí Entonces me daré prisa No hay tiempo que Un momento ¿Sabías? Sí Centinelas de la autoridad Será aquí A ver como lo hago Un padre No hay tiempo que Nada Nos metemos aquí dentro Y la liamos un poco Y ya está Ha entrado en un área En un área de objetivo Encuentra la secuencia de N De cross Vale, vamos a cambiar La escopetita Me marcaba por aquí Como si hubiera algo Que lo mismo no era nada Pero bueno Vale, empieza la fiesta ¿No? Sí, vámonos Venga Qué raro Qué raro Que raro que haya Tan poca gente Por aquí Es muy raro Qué raro Tío Todo es tan raro Había demasiado poco Era súper raro Vale Estas armas Están Estupendo Realmente Podríamos ir ¿Hay por aquí Un bicharraco? Sí Hay unos chungos Allá arriba Que voy a cambiar A la Q Vale ¿Tú no mueres O qué pasa? Que eres inmortal Loco Queda más gente Allá arriba Vale Ábrete la puerta Ve por aquí ¿Dónde está eso, tío? Sí, pensé que podría ser el caso Utilizan su biomasa Para el proyecto longevidad Deberías sacarlos de ahí Y si no puedes Sacrificarlos como ganado Son demasiado valiosos Para el enemigo ¿En serio crees que haría algo así? Para ser un súper científico Eres bastante corto Hola Hola No te oigo bien Si no puedes salvarlos Mátalos Hola He pegado ya dos escapitazos En la frente, loco ¿Crees que te puede matar? Vale, perfecto No te vayas a bajar No te vayas a tirar ¿Dónde es? ¿Y dónde cojones es esto, loco? ¿Por el otro lado o qué? ¿Dónde es, tío? Ahora sí se ha abierto la puerta Antes no y ahora sí No entiendo Es algo que no entiendo Vale, todo cogido Todo bien Perfecto Ahora aquí va a haber jaleo Bueno, tiene pinta De que nos encontramos aquí Un bicharraco Joder, tío Es que hace muchísimo daño, loco No, esto no me vale, tío Vamos al lío Vale, perfecto Nos hace daño Nos hace daño ahí con eso No sé por qué No se esquiva En este P*** juego, tío No se esquiva No se esquiva No se esquiva No se esquiva Vilo Es muy raro tío, porque las esquivas no salen nunca bien tío. Vale, uno menos, hay que matarlo una vez más y guardamos la sobrecarga para ahora después. Me va a dar, me va a dar, me dio, me endiñó, claro que sí, claro que sí guapi, no le doy ni para atrás, ¿no? Hay que ir rápido. Vamos a ver, ahora. Vale, lo hemos reventado ya. Lo hemos reventado ya, recargamos, por aquí no hay nada para coger, interfaz, vale. Y dónde sabe el camino que yo pueda ir, por aquí, vale, perfecto, vámonos, venga, vámonos. Ahí no había nada para coger, nos piramos. Es que por aquí no hay cosas que podamos coger, tío, ni hacer. No, tiene que ser por aquí, ¿no? Pero, ¿dónde y cuándo se abre esto aquí? No, 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 no. ¿No hay nada para coger? Sí. No hay nada para coger, no hay nada para coger. No soy un anel. ¿Hay alguien? ¿Hola? Voy a sacaros de aquí. ¿Eh? Ranger. ¿Eres un ranger? Así es. ¿Qué os han hecho? Se los llevan llevando, uno tras otro, tras la puerta roja. Dios mío, soy el siguiente. ¿Qué hay al otro lado? Se los llevan tras la puerta roja. Todos van tras la puerta roja. Nadie recuerdo. Nadie recuerdo. Sal de aquí. Vuelve por donde he venido. Estoy aquí para poner fin a esto. Tal vez pueda usar una de estas. Vamos allá. ¿Y esto qué? ¿Voy a entrar ahora en un bicharraco o algo? ¿O esto es para que me lleve algún centro? ¿O para que me lleve la sala roja, no? Supuestamente, ¿no? Sí, tiene pinta de que con esto me llevan a la sala roja. Sí, todo lo que supuse era cierto. Deberías buscar una muestra del ADN del Boepa del General y traérmela para que pueda poner fin a esta monstruosidad. Voy a entrar a buscarla. Sí. Ahora tiene que haber una avalancha. Ahora tiene que pasar algo, ¿eh? Ahora tiene que ocurrir algo sí o sí. ¿Lo que es? ¿Ya tan pronto vamos a luchar contra este pago? Ahora como lo hice fue insatisfactorio. Me tomaré el tiempo contigo. La saborearé cada instante de tu agonía. Aquí te espero. Mi castigo caerá como un diluvio. No le he quitado vida, ¿eh? No le he quitado vida, ¿eh? Vente al general. Vale, el general, ¿dónde carajo está? ¿Qué hay que hacer? No sé qué tengo que hacer ahí, ni arriba. Está claro que hay que vencer al general, pero... Pero mi pregunta es... Hostia, ya no tengo... Ya no tengo munición, ¿loco? Tengo poca munición, ¿no? Vale, sí. Vamos a acabar con el chico, ¿vale? Vamos a ver si... Vamos a intentar ver primero... Si hay algo por aquí para... Para poder... Tenemos una sobrecarga, que eso está perfecto. Vamos a ver si hay algo por aquí para lootear. Que creo que definitivamente no hay nada. Así que vamos a... Romper eso ya. Y vamos a intentar reventar al... Al... Este, ¿vale? Vamos a matar esta mini oleada. Mini oleada. Bueno. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos ya todo comprobado, ¿vale? Vamos a... Vamos... Vamos con el... Perdón. Con diferentes melee. Ya sé que estás ahí dentro, campeón. Ya sé que estás ahí dentro, campeón. Vamos a ver. Apártate de mi trastro. Apártate de mi trastro. Eh... Estoy aquí, Pelele. Menudo desperdicio. Pero qué pasa, tío, que no paran de salir con compadres aquí, ¿o qué? Vale. Converta de tiempo. Mi castigo caerá como un diluvio. Vale. No te das cuenta, ¿no te das cuenta de ese malo? Vale. Van subiendo. Van saliendo con diferentes... Voy a intentar también... Voy a intentar también crear otro... Voy a intentar crear otro... Vale, hay tres, ¿no? Voy a intentar crear otro... Otro sobrecargar. Vale. No, no voy a poder. No, no puedo crecer. Vale. Reventalo. Bien. Me has dado el tiempo necesario. Aprendiz y útil. Yo muero y despierto, Renacio. Mis planes están aún más cerca de cumplirse. Bienvenido al mundo, Neonato. Tú y yo volveremos a encontrarnos. Creo que he obtenido una buena muestra de ADN. Ahora te la llevo. La cabeza. Excelente. Estoy deseando ponerle la mano encima. Venga, vamos para allá para hablar con el Doc y lo dejaremos por ahí. Que ya le queda poquito, le queda poquito, poquito, poquito. Le quedarán tres horas de juego, quizás, más o menos. Creo, ¿eh? No lo sé. Vale, la cuestión es, ¿dónde es? ¿Por aquí hay cosas? No, no. Sí, sí, es por allí, por donde hemos estado antes. Venga, let's go. Venga, pues vamos a hablar con... Hablamos con el doctor y nos dejamos el vídeo por allí. Vale. No queda nadie más. No. La mayoría ya han sido procesados. Convertidos en biomassa para los experimentos de la autoridad. Apenas queda nada de Vineland. ¡Me voy! Apenas queda nada de Vineland. Pero hay esperanza. Lily está allí ocupándose de todo. Deberíais ir a ayudar en la reconstrucción. De acuerdo. Reconstruiremos lo que fue destruido. No sé cómo darte las gracias por salvarnos. Eh, soy Ranger. Ese es nuestro trabajo. La batería. La batería. Vale. Vamos a ver si por aquí arriba hubiera algo. Porque me marca. Me marca cerca. Me marca cerca. Como si hubiera algo. ¿Pero eso qué cojones es? He derribado un dron. ¡Claro, tío! Estoy escuchándolo, joder. He hecho. Mi odio hacia los drones solo se ve superado por mi amor hacia la genética. Llevamos escuchando un rato algo, tío. Y no sabía exactamente qué era eso. Bueno, venga. Vámonos a hablar con el señor Dock. Y lo dejamos por aquí. Nos hemos quitado en un bicho importante. Hemos luchado por primera vez con el general. Que creo que, por supuesto, estoy seguro que será el boss final. Pero nos ha tocado una primera vez contra él. Bastante fácil, bastante asequible, bastante bien. Pasamos ahora mismo de todo, ¿vale? Cuando necesitemos de nuevo hacer misiones secundarias. Pues las volveremos a hacer. Y os las subiré en un vídeo haciendo las diferentes misiones secundarias. Ah, Centinela nivel 8. Hay que mejorarlo. ¿Cuánto queda? Dos, tres kilómetros. Hay que tener cuidado, eh. No se vaya a quedar el coche por ahí. Tengamos que empezar a buscar otro coche y todo rollo. Ya sabéis que son cosas que pasan. Se te queda el coche ahí en medio atascado. Aquí tienes que liar ahora una. Para buscar un coche que flipas. Vale, aquí cerca hay... Aquí cerca hay ahora un... Otro de estos. Nos metemos aquí a la derecha, ¿vale? Otro Centinela, perdón. ¿Vale? Nivel 8. Son muy gordos. Son muy tochos. Eh... Aquí atrás. Es un juego bastante interesante, eh. Si... Porque lo estoy jugando en PC. Pero si lo estuvieras jugando en... En Play 4 o en Xbox. Yo creo que... Que sería un juego de los típicos que... Que me gustaría o me dedicaría a sacarle el platino. Porque no creo que el platino sea muy complicado. Y además es un mundo abierto en el que el mapa te pone todo perfectamente. Está todo muy bien explicado. Está todo bastante o relativamente... Bien. Así que... Eh, eh, eh. ¿Qué ha pasado por aquí? Qué cojones he hecho, tío. Me he salido de la onda por estar hablando con la Santa Caraja. No sé dónde tengo que ir, tío. Ahora mismo. No sé dónde tengo que ir ahora mismo, tío. Vale. Pues eso. Sería el típico juego... Vale. A ver... A ver... A ver si me he nacen antes. Sería el típico juego con el cual me sacaría el platino porque... Porque la verdad que... Aunque pueda parecer repetitivo en cuanto a las misiones. Pero tiene su rollo. Matando gente por ahí. Probando diferentes armas. Siendo un poquito... Agresivo. Diferentes habilidades. Es un juego que en cuanto a historia, creo que no tiene mucha historia, porque ahora mismo la verdad no lo estoy viendo yo, no tiene muchas más horas de juego, creo que en 3 horas más, o como mucho, creo que en 4 horas más, ya he terminado el juego, la historia. Pero, como matar gente, como desfogarse, como liar la parda, utilizar habilidades y descubrir zonas, está bastante chulo e interesante, y a quien le guste, o quien sea un completista, es un juego que yo creo que le puede gustar. Venga, vamos a hablar con Vladimir Slalovski, a ver si no me estoy metiendo en un fregado, que no vea ni el tato. Vale, a ver dónde de carajo voy. Sube, sube loco, sube crack, sube máquina, ahí estamos. Fíjate lo que te digo, que me da a mí hasta que este nota es malo, fíjate. El casi hacking este. Me da a mí que tiene ahí un rollo oscuro oculto. Hola guapo, ¿cómo estás? Precioso, ¿cómo estás? ¿Puerto? ¿Todo bien? Entiendo la tentación de hacer el juego de palabras, pero eso es un asunto sesudo. Métete esto en la mollera. Tenemos que actuar con sesera, y no como pollo sin cabeza. Bien, ahora, coloca la muestra en el extractor. ¿Dónde cojones? Ahí. Vale, extraeré el ADN del espécimen. Bueno, el suero ya está completo. No hay duda de que acabará con el proyecto Longevidad. Por supuesto. Sin las otras dos piezas del puzzle del proyecto Longevidad, el suero es prácticamente inútil. No vas a poder entrar en la base de la autoridad y administrar el suero sin esas dos piezas. Eso no es problema, Doc. Vale. Cross al cuadrado. Misión completada del señor Doc. Y ahora debe de haber más misiones primarias, pero tengo que desbloquearlas. Tengo que desbloquearlas como tal, haciendo misiones de estos dos. Vale. Por lo tanto, lo ideal sería que fuéramos a hacer cositas de niveles bajos. Mira, por ejemplo, aquí hay un centinela que está hecho ya. Esto es un convoy. Esto de nivel 8. Son bastante caros. Bastante difíciles, me refiero en este caso. A ver. Este es de nivel 5. Vamos a salir de aquí a ver si podemos utilizar algún... Voy a hablar de nuevo, la última vez. Me deja hablar. Las cepas de nanotritos pueden conferir poderes sobre humanos, pero la mayoría de las... Vale. Vale, pues este tío ya me ha dado todo lo que me tiene que dar. Claro, tío. Ya me ha dado toda la información que me tiene que dar, tarao. Vamos a ver. Nanotritos. Nanotritos. Tenemos... No, no. No tenemos nanotritos. No hay nada. Aquí sí podemos tener puntos de mejora, quizás. 5. Vale. Vamos a ver. Golpe crítico preciso. La probabilidad de crítico aumenta en 30%. A ver qué por aquí. Descarga con menudillo. Al desmembrar a un enemigo se reduce el tiempo de recarga. Paso. Es que tío, esto que es. Estado de tenis. Y calcuchera grande de munición. Bueno, pues mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esto. Y vamos a esto que soy mucho de ataque. Mele cuerpo a cuerpo, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Esto qué es? Campo de tiro. ¿Esto qué es? Esto es nuevo ahora. A ver, necesitamos. O con boys. Este es de nivel 5. Vamos para acá, mira. Vamos a ver. Vamos a hacer viaje rápido hacia ahí. Vamos a dejarla aquí en el vídeo, ¿vale? Pero nos vamos a quedar cerquita para hacer otro vídeo de un par de misiones secundarias y quizá otra primaria, ¿vale? Y vamos a hacer este. Quizá lo hagamos este. Ya veremos. Pero en principio... Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Sí, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, dadle a like, comparte. Y suscribiros que así ayuda muchísimo a mi canal. Así que nada. Adiós. Chau.